Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este exclusivo Ford GT MK2 que sale subasta con tan solo teniendo 534 kilómetros y bueno, el último juguete de Track Days de la firma automotriz del óvalo azul con 45 ejemplares se convirtió en una codiciada pieza de colección especialmente si existen modelos tan nuevos como este y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el nuevo Ford GT se convirtió en un coche bastante codiciado entre los superdeportivos por una exclusividad que provocó que incluso se transformara, pese a los esfuerzos de la marca automotriz del óvalo azul por evitarlo en un objeto de especulación, sin embargo, el que se lleva verdaderamente la palma en cuanto a exclusividad y rendimiento es el Ford GT MK2 2020, una especie de versión desatada de todo reglamento del Ford GT de carrera que participó con gran éxito en los campeonatos de la IMSA y el WEG hasta su retirada en 2019 su único problema es que, al igual que ocurre con otros coches como los XX de la marca Ferrari los GTR de la británica McLaren, los 45 ejemplares del MK2 son coches que son coches solamente aptos para circuitos convirtiéndose en un carísimo y exclusivo juguete para TrackStates cuyo valor superaba el millón de euros de hecho, como se ha visto con el modelo normal, los pocos ejemplares que se vieron en el mercado de segunda mano por ejemplo, en subastas, protagonizaron ventas bastante millonarias como la reciente protagonizada por un GT MK2 con los colores del GT40 de Ken Miles de la película Ford vs Ferrari la cual, como sabemos, acá en América Latina se llamó Contra lo Imposible y en España, Le Mans 66 que se llegó a vender por un precio de casi 2 millones de dólares lo que es equivalente a 6 millones de pesos chilenos y bueno, ahora otra unidad del Ford GT MK2 sale a la palestra por ser uno de los grandes protagonistas de una de las siguientes subastas de la empresa MECU no es para menos si se tiene en cuenta que esta nueva unidad está prácticamente para estrenarse tiene solamente 534 kilómetros recorridos y tiene menos de 8 horas de uso su aspecto exterior, esta vez sí es un poco más convencional dentro de lo que cabe esperar en un automóvil de carrera para civiles aunque igual su futuro dueño tendrá algo bastante especial al solamente existir otros 44 automóviles como este en el mundo bueno, como seguramente ya sepas, como seguramente ya sabe todo el mundo este GT MK2 nació de la colaboración entre Ford Performance y Multimatic que pusieron toda su experiencia en el modelo GT-GTE creando un hermano completamente liberado de reglamentos aumentando así por ejemplo la carga aerodinámica o la potencia de su profulsor tipo V6 EcoBoost Biturbo de 3,5 litros que ahora pasa a tener 700 CV gracias a algunas mejoras la refrigeración incluyendo su nueva toma de aire en el techo mientras tanto en la sección interior nos faltan unos asientos de carreras marcas parco con arnés o cinturón de seguridad como quieran decirle con 6 puntos o una jaula antivuelco homologada por la FIA esta vez aparte el comprador recibirá dos nuevos juegos de rueda marca Michelin de carreras, una funda y toda la documentación original por todo ello se espera que en este caso también se cierre una venta de al menos un millón y medio de dólares y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao